coleccionistatípico.com Adiós Margarita, adiós que me voy Adiós Margarita, adiós que me voy Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Mis ojitos lloran, lágrimas de amor Adiós mi negra, lágrimas de amor Adiós mi negra, lágrimas de amor Un escordioncito que tenía brando Un escordioncito que tenía brando Vino Margarita y se lo rompió Vino Margarita, se lo dobló en dos Adiós mi negra, se lo dobló en dos Adiós mi negra, se lo dobló en dos No me digas que tú no vas Ven a gozar con brando No me digas que tú no vas Ven a gozar con brando Conecte la melodía No hay forma, no Atención, un ratito Adiós Margarita, no me digas más Adiós Margarita, no me digas más Mis ojitos lloran porque tú me vas Mis ojitos lloran porque tú te vas Adiós mi negra, porque tú te vas Adiós mi negra, porque tú te vas Maravilla Julito Dime Vamos a darle la fuerza mayor Con mi celo también Venga hablando para swing Rosetti Este es para allá Abierto Vamos a darle la fuerza mayor Música Y tú no querías eso Recordando tu viejo tiempo, ratito, eh Sí, recordar el vivir Y comisar Díselo, Javier Félix Díselo, Javier Félix Díselo, Javier Félix Díselo, Javier Félix Oye, yablito De eso te estoy hablando, viejo ¡Nueve estafas! ¡Oye, mami! Música Ven a gozar con la luz Música